Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer una comparación sin compasión que es una serie que estoy llevando, donde si ustedes han visto alguno de estos videos podrán saber que se hace la comparación de un producto similar o parecido. Son productos para el mismo fin en parar el día de hoy. Un producto que es también para mí uno de los básicos. El delineador para ojos. En este caso voy a utilizar uno de alta gama y el otro es económico. Pero no por ser económico quiere decir que sea un producto que no funcione. O sea, realmente yo voy a probar dos productos que ya he probado también por separado y que ustedes van a poder ver que tal funciona. ¿Cuál es el que les recomendaría? ¿El producto o no? Voy a comparar estos dos productos que son un de Bissou, que es un delineador en plumín. Se llama Bissou, plumín, delineador o mate y tiene un milímetro. Este es el primer producto que vamos a utilizar, el que vamos a establecer en la comparación sin compasión. Este color es negro mate. Entonces, vean. Y desde el mismo empaque el producto tiene un terminado mate. A mí me llamó mucho la atención porque había comprado otro pero no era mate. Era igual en este formato plumín y la verdad es que sí me resultó un buen producto, aunque no me duraba todo el día. Voy a aplicar del lado derecho este, que es un de Kat Von D. Entonces ustedes van a estar viendo, ya saben que tiene diferencias. Este no es plumín, es un delineador que tiene como una brochita, tiene al final pelitos en punta. Y para mí es uno de los mejores delineadores que tengo o que he probado y me permite hacerme un delineado bastante preciso. Además de que de larga duración a mí me dura al menos todo el día. Voy a aplicar entonces, muy pegadito a mis pestañas. De esta manera. Y ahora voy a hacer la línea aquí afuera para que termine mi delineado. No voy a hacer un delineado tan dramático. Va a ser una colita chiquita. Es súper fácil hacer mi delineado con este producto, con este delineador de oso. Entonces yo ya ahí termine, no voy a levantar la mirada para que vaya sacando. Y del otro lado voy a entonces aplicar ya el Rumin de Bisua. Este sí, es de plumín. La punta es normal de un plumín. Y en terminado es mate. Yo ya los he probado por separado cada uno, pero hoy los vamos a poner. Digamos que aprueba a ver cuál dura más, cómo se ve cada uno. Recuerden que esta serie de comparación sin compasión, yo no la hago muy seguido. Pero sí quiero, digamos que ciertos productos se los quiero probar. Que ustedes vean el terminado, la duración, en cuanto a tiempo, porque vamos a estar hoy realizando dos revisiones en el día. Y miren, este también es un Rumin que, aunque realmente sí tiene mucho, mucho producto, no se reseca. Y ahora voy a hacer la colita. Y voy a rellenar. De esta manera quedan. Voy a esperar que sequen, porque si abro los ojos ahorita, corro el riesgo de luchar. Y bueno, hoy sí voy a aplicar también un Rimmel o máscara para pestañas. Para que ustedes vean cómo es que está funcionando. Bueno, entonces miren, de esta manera queda el delineado. Yo puedo ver que no tienen brillo. Los dos son mate. Digo, tiene un poquito más de brillo este de Kat Von D. Veo más mate o con menos brillo el de Bissou. Pero tampoco hace un brillo exagerado este. Con la luz como que refleja más. Queda digamos que un poco como plastificado este de Kat Von D. Bueno, entonces voy a aplicar mi Rimmel como normalmente lo hago. Yo siempre que me maquillo mis ojos con delineador, pues generalmente uso mi máscara de pestañas. Entonces voy a aplicar también el día de hoy. Si no has visto la resella de esta máscara para pestañas, se lo voy a dejar casi al final del video. Aparecen unos cuadritos donde puedes ver otros videos. Entonces son los enlaces y le das click a ese video y te manda a ver esta reseña que a mí. Este Rimmel me ha gustado muchísimo. Bueno, esto es con una capa de Rimmel. Voy a aplicar mi segunda capa. La única revisión que hice en este día, a pesar de que pensaba hacer al menos dos, ya son las ocho de la noche, es decir, que ya han pasado pues más de ocho horas. Voy a hacerles el acercamiento a los ojos para que ustedes puedan ver claramente qué es lo que ha pasado. Yo el video lo grabé como a las seis de la mañana, entonces ya pasaron de las doce horas, son catorce horas exactamente. Pero miren, de este lado, recuerden que fue el de Kat Von D y de este lado fue el de Bisú. Miren, este de Kat Von D se desvaneció un poquito porque pues sí me estuvieron llorando un poquito los ojos y provocó esto, miren. Se me desvaneció un poquito. Tampoco es algo exagerado, es un poco. Y de este lado el de Bisú también está un poquito desvanecido. Y les puedo decir que los dos delineadores me aguantaron todo el día. No hizo tanto calor el día de hoy, como ha estado fresco realmente. Creo que por eso es que me aguantaron muchísimo más. ¿Qué puedo decirles? Pues primero, que los dos productos son muy buenos. Los dos productos me aguantaron bastante tiempo. De este lado fue Kat Von D y de este lado fue Bisú. Entonces los dos productos, yo sí me atrevería a recomendarlos. Dan un muy buen terminado y me duraron todo el día. O sea, durar un producto más de doce horas, en este caso catorce horas, pues es buenísimo. Y el rimel también me aguantó bastante bien. Entonces yo si tuviera que utilizar productos que son para bastante tiempo, utilizaría estos. Realmente son buenísimos, miren. Bueno, así concluye esta reseña. Lo único que tengo que decirles o agregar es que ese delineador es bastante más costoso y es muchísimo más económico. Entonces, si tú tienes la oportunidad de comprarte este, pues cómprate este. La aplicación es muy sencilla. Tiene poco producto porque tiene .55 mililitros y es muchísimo más costoso que este, que tiene un mililitro de producto. Y la aplicación es igual sencilla. Me duró muchísimo. Cualquiera de los dos me duraron muchísimo. Ni siquiera me mancharon tampoco esta parte, así que yo lo súper recomiendo. Y pues así quedó esta comparación sin compasión. Espero que estén muy bien. Saludos y hasta pronto. Bye.